Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! Mi destino es como el viento que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que es ya muy tarde y que el pasado no volverá Soy una copa vacía, un invierno sin calor Un papel que arrastra la grisa, en mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento Que al alejarme me voy llorando Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú Bendigo la oportunidad que Dios me dio De estar junto a ti Tiense a ti Tiense a ti Tiense a ti Tiense a ti CC por Antarctica Films Argentina